Hola YouTube, ¿cómo están? Yo soy Lucho Garram, bienvenidos al canal, muchas gracias como siempre por estar aquí. Como pueden ver, hoy traigo un nivel de energía bastante alto, acabo de salir de ducharme, estoy muy contento, estoy de vacaciones y probablemente la vibra de este video sea diferente, sea como más orgánica, sea como tal vez lo que quería hacer al principio del canal porque tiene que ver con algo muy divertido, por lo menos para mí, que es la ropa y que a lo mejor puede ser como materialista porque podría ser como un haul, pero realmente tiene como un trasfondo bien positivo del minimalismo, del desapego, del ahorro y sobre todo de las relaciones familiares y estoy haciendo este video, lo estaba pensando ayer, como les puedo platicar de esta historia porque en realidad se reúnen tres cosas esenciales para desarrollar este video y todo surge porque muchos de ustedes me han dejado comentarios súper positivos, tanto en el canal, en los videos como en Instagram sobre esta chamarra no sé cómo le digan en sus países, chaqueta, campera, pero yo le digo chamarra y esta chamarra deportiva de adidas color morado les ha gustado mucho a ustedes y particularmente me gustó mucho a mí, por eso la compré pero tiene una historia y se las quiero contar porque para que vean un poquito cómo va mi tren de pensamiento sobre las compras inteligentes y la relación con mi papá particularmente resulta que saben aquí en México se celebra en junio el día del papá yo generalmente me relaciono con mi papá de algunas maneras muy especiales porque mi papá no es mucho de dar abrazos o ser una persona cariñosa o no es alguien que exprese mucho sus emociones o sus sentimientos porque pues es el líder de la casa, es Leo y es una persona estoica y es rígida y entonces como que conmigo la relación siempre ha sido de que quiere lo mejor para mí pues mi papá ya es jubilado y en esos días de junio me dice sabes que los tenis que me regalaste hace unos años, que yo creo que tiene como tal vez 10 años me dice ya están muy rotos, me vas a dar algo del día del papá, quiero unos tenis y ya para que mi papá me diga algo así, me pida algo, pues es porque realmente quiere algo y pues ni modo decirle que no a mi papá, pues es mi papá mucho de lo que soy se lo debo a él y a mi mamá entonces ya pues le dije sabes que con todo gusto te los compro, vamos a escogerlos escogió unos muy bonitos, la verdad me sorprendió y aproveché y le dije mamá oye sabes que voy a pedir tenis, no quieres una vez unos, pues también mi mamá se apuntó entonces ya les compré tenis en Adidas y por qué en Adidas Lucho, eso te hace mal minimalista, consumiste y demás pues ya les he hablado, número uno, de cuánto duran las prendas de Adidas o sea, muchísima calidad, no hay número dos, pues porque por el tema este de los ahorros como soy comprador en la vida profesional me gusta mucho pensar bien lo que voy a comprar para poder tener un mejor precio y que además las características de calidad y duración sean muy buenas casi todo lo de Adidas que compramos dura muchísimo por eso mis papás tienen mucha ropa que yo les he regalado desde hace tal vez unos 10 años y que todavía no se la terminan entonces como mis papás son muy ahorradores siempre dicen no compres, no gastes tenis para mis papás y cuando llegaron les encantaron nomás que hubo que hacer un cambio para los de mi mamá porque le quedaron grandes pero en eso, por la cantidad de lo que compré en Adidas en línea me dieron un cupón entonces le dije a mamá, sabes qué, voy a pedir tus tenis nuevamente con el cupón y aproveché para comprar esta chamarra cuando la vi dije, ese color o esta combinación de colores está increíble pero seguramente le va a encantar a mi papá porque mi papá ama el color morado entonces dije, le voy a pedir una pero como siempre me dicen, no, no compres, no gastes y demás dije, bueno, sería buena idea primero comprar una y luego si le gusta pedirle una y efectivamente cuando llegó esta sudadera mi papá me dijo, qué cosa tan bonita yo quiero una así, por favor, cómpramela de mi de regalo porque mi papá cumple años acaba de cumplir años en agosto, el 7 de agosto y nuevamente para que mi papá me diga quiero eso, cómpramelo es porque realmente le gustó mucho eso entonces con esta primera parte lo que quiero platicarles es como a veces las relaciones familiares se dan a través de determinados actos y en mi caso desde chiquito mi papá ha usado ropa bueno, desde que yo era chiquito mi papá ha usado ropa adidas tengo fotos con mi papá vistiendo adidas entonces es como un elemento de unificación ahí es como la primera parte que les quería contar y que si siguen esta idea de la vibración de los colores y demás pues el morado te ayuda a estar en una frecuencia mental mucho más alta, ¿no? y como el azul que es como más tranquilo pero bueno, el morado eleva, ¿no? es un color que tiene una simbología especial y bueno, hasta ahí se los voy a dejar si ya han visto mi Instagram empecé a utilizar el color morado porque quiero elevar la vibra o llevar a la gente que ve mi feed en Instagram hacia una frecuencia diferente, ¿no? donde el minimalismo todo es blanco y negro pero para mí yo le quería meter colores la segunda parte de este video tiene que ver con mi hermano casi no les hablo ni de mi hermano ni de mi hermana porque somos muy diferentes les hablo más de mi mamá y de mi papá de mi mamá más porque todo lo que tiene que ver con minimalismo tal vez lo aprendí de ellos de alguna forma entonces mi hermano me dice en los últimos días de junio oye no tendrás algo de ropa que vayas a regalar no vas a sacar algo de tu closet y esto pues obviamente es porque por el COVID y demás su situación económica no está siendo tan buena y pues necesita ropa entonces me dice no tienes algo que vayas a sacar y demás entonces con esto en mente lo que empecé a hacer fue como una depuración de qué le puedo dar a mi hermano generalmente cuando aquí en la casa cuando sacamos ropa a alguien siempre preguntamos si alguien más la necesita o la quiere porque generalmente tenemos todos como la misma estatura más o menos somos de la misma talla yo soy el más grande soy L pero mi hermano mi sobrino son M o S y entonces nos compartimos la ropa y entonces esto tiene que ver con el minimalismo por el hecho de que mucha gente dice si vas a comprar uno a meter a tu casa uno saca uno esa es una estrategia que a mucha gente le sirve y es muy buena la verdad es muy buena porque eso mantiene activo el ciclo económico y vamos a dejar eso ahí como en la nube para retomarlo ahorita saca la ropa hasta que ya esté rota que también es una mentalidad muy latinoamericana utiliza la camiseta hasta que ya esté en los trapos y eso es algo que también me han visto hacer y en el en el 2018 les hice un video para platicarles todo lo que había comprado en un año de 2017 a 2018 de hecho publiqué ese video en 2018 y les decía bueno esto fue todo lo que compré y honestamente desde 2018 he comprado muy poca ropa Steven me regaló una camiseta tuve que comprar una chamarra cuando estaba en Japón porque hacía frío y la verdad es que si compré tal vez 5 o 6 cosas en los últimos 2 años es mucho y si ven los comentarios de ese video del 2018 encontrarán que mucha gente me decía oye mucho pero que tú estás comprando muchas más cosas de todo lo que yo puedo comprar en un solo año yo he comprado eso en 5 o 10 años tú estás comprando muchísimo eso no es minimalismo y entonces pienso sí realmente eso no es minimalismo o sea compré estratégicamente cosas durante 12 meses para no tener que comprar durante los siguientes 24 meses y eso incluía calzones camisas y demás lo que yo quiero con esto es como oye si vas a sacar algo porque tendrías que sacarlo en las peores condiciones que ya no van a permitirle el uso a alguien más en mi caso siempre ha sido si te vas a desprender de algo que esté en buenas condiciones para dárselo a alguien para que alguien más le pueda dar un uso para que o sea no se trata de regalar tus miserias se trata de pensar en ayudar a alguien más les traigo este ejemplo de mi hermano porque para mí podría significar que esa persona que va a usar tus prendas las va a usar para la vida cotidiana no las va a usar todas llenas de agujeros no va a tener el tiempo para remendarlos no va a tener el tiempo para meterlas en cloro o teñirlas lo que necesita es ropa que le sea útil esa es una de las partes que casi no se tocan cuando se habla de minimalismo de desprenderte de las cosas de dar algo en buen estado para que sea útil a alguien más para que estés ayudando tal vez tiene que ver con ser menos egoísta de hecho si ven algunos de mis videos de estos últimos meses durante la cuarentena podrán ver que salí casi siempre con la misma ropa durante tal vez marzo, abril y principios de mayo salí con una camiseta rota con camisetas con agujeros con la misma camiseta negra casi en todos los videos porque justamente estaba yo pensando bueno hay que ahorrar no hay que romper o utilizar la ropa que pues la más nueva para que dure el punto es que me puse a revisar que ropa le puedo dar a mi hermano que cosas a lo mejor ya no van tanto conmigo con este estilo minimalista con esta estética minimalista y encontré pues la verdad encontré un montón de cosas que le puedo regalar que están en muy buen estado pero les quiero presentar esta sudadera es una sudadera adidas también es de star wars y está en perfectas condiciones y esta sudadera debe tener al menos unos 10 años conmigo tal vez 8 años conmigo y está enterita y creo que de eso se trata o sea pueden ver las aplicaciones de esto es terciopelo a ver si lo pueden ver ahí esto es terciopelo y no se ha despegado nada por eso amo la ropa de adidas imagínense tener ropa que dura tanto bueno el punto es que se lo voy a dar a mi hermano y le voy a dar algunas otras camisetas bueno pues aquí para que vean tengo un pants y tengo pues casi todo es ropa deportiva pero todo está en perfectas condiciones bueno esto por ejemplo es de zara tiene aquí tal vez como que la la aplicación de pintura se está despegando y demás pero está completa está sin hoyos y demás tiene tal vez un año dos años que la compré entonces con esto en mente lo que quería proponer para los siguientes videos es justo regalar cosas que estén en buen estado y que no nos esperemos hasta que ya estén como trapos viejos para regalarlos sino que pensemos en quién la va a utilizar y tal vez esto aplica como para la gente que le gusta estar a la moda y demás y estar como en las tendencias bueno eso podría ser una buena aplicación del concepto del minimalismo y del desapego y del desprendimiento de las cosas aunque tal vez tengan un valor emocional y justo con lo del desapego pues lo que quiero decirles es que a veces le guardamos como mucho cariño a ciertas prendas como yo a esta sudadera de adidas y no la dejamos ir porque pensamos pues que representa una parte de algo porque le tenemos cariño pero son objetos justamente eso sucede con esta chamarra a mí me gusta mucho porque ahora mi papá y yo tenemos la misma chamarra y podemos como vincularnos de alguna forma como que estamos uniformados y eso está padre porque es como algo chistoso con la relación con mi papá que probablemente pues tal vez alguien que no viva esta relación no lo entendería de hecho con mi hermana también comparto una sudadera lo curioso de esto y es que yo quería hacer la portada de este video tomando una foto con mi papá usando los dos la misma chamarra pero mi papá tiene esta idea como de la gente de antes de que la ropa nueva se usa en ocasiones especiales y yo soy de la idea de que la vida es ahora de que hoy es una ocasión especial de que la vida es una ocasión especial de que no deberías tener guardado cosas bonitas o cosas nuevas en tu closet simplemente porque estás encerrado en casa porque técnicamente uno se debería de arreglar para sí mismo y se debería de sentir bien con la imagen que proyecta con la ropa para sí mismo y tal vez para los que te rodean mucha gente en esta cuarentena me dice oye a poco te bañas todos los días a poco usas jeans todo el mundo todos mis amigos que están en home office usan shorts y yo digo wey pero aquí está Steven compartimos la casa alguna vez escuché una entrevista de Lorena Herrera donde decía algo así como oye tú te preguntas por qué te ponen el cuerno bueno por qué no te preguntas cómo recibes a tu marido todos los días tú arréglate que te vea guapa que te vea bonita que te vea fit que te vea pues frondosona que te vea bien para que tu marido no ande buscando en otros lados porque justo por el descuido personal es que luego no ponemos atención en nuestra imagen y luego llega algo más brillante y deslumbra el hecho de que estemos encerrados no quiere decir que no tengamos que arreglarnos ni cuidarnos que los días no tienen tanta utilidad o que no son tan importantes como si pudiéramos salir y no estoy diciendo que salgan a comprar solamente estoy diciendo que si tienen algo en su closet lo usen y si me siguen en Instagram podrán ver una foto de unos tenis y un cuestionamiento que les hago ¿cuánto tiempo puedes tener guardado en el closet algo nuevo y no lo estrenas simplemente porque piensas que no vale la pena usar algo porque estás en tu casa porque no sales porque no te lo puede ver alguien más porque no lo puedes presumir con las amigas si te murieras hoy ya nunca los usaste y se quedó ahí la cosa nueva en tu casa justamente hace unos meses les hice un video para platicarles de que las experiencias cercanas a la muerte te hacen percibir la vida de una manera distinta y empiezas a percibir qué es realmente lo importante y cómo quieres vivir tu día tu día a día cómo quieres aprovechar esas 16 horas que pasas despierto qué quieres hacer y demás no sé en sus países si ya están saliendo pero aquí en México estamos todavía guardados siendo agosto llevamos 5 meses guardaditos lo que quiero que se lleven de este video es un número uno que la vida es ahora número dos que el minimalismo no implica que todo el tiempo tengas que estar vestido de negro porque precisamente la monotonía de estar encerrado en casa puede hacer que tu mente te juegue trucos muy feos y entonces variarle con un poquito de color a veces no está mal yo siempre les he hablado del color en el minimalismo pueden checar ese video que casi nadie lo ha visto que se llama los colores del minimalismo para que vean algunas combinaciones bellísimas basadas en el medio ambiente y en la naturaleza y que pueden ser consideradas minimalistas chequenlo finalmente lo que quiero decir en este video es que tal vez esta pandemia nos ayuda a pensar en que es lo importante y a veces lo importante pues son las relaciones que tenemos con nuestros papás con nuestra familia porque de ahí venimos gracias a ellos estamos en este plano terrenal y que muchas veces pues pensamos que están ahí no los damos por hecho a los papás o a los hijos o a la pareja o a los amigos pensamos que están ahí y justo esta fragilidad de la existencia que es cada vez más notoria por el tema del COVID pues debería ayudarnos a pensar justo en esas personas y este video va a servir para otro siguiente video donde les voy a platicar o les voy a hacer un pequeño haul de algunas cosas que voy a sustituir por todas estas que le voy a dar a mi hermano yo soy Lucho Garram muchas gracias por haber visto este video espero que les haya gustado y sobre todo espero que les aporte algo que les mueva alguna fibra por ahí para que empiecen a revalorar cosas y nos vemos la próxima vez que tenga algo interesante que contarles hasta entonces les deseo mucha paz y mucho amor chao